En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que si dice la verdad, Héctor Nájera ¿Sabía usted que Salvador Martínez de la Roca, actual secretario de Educación en Guerrero Cobra más que el propio presidente de México, Enrique Peña Nieto? De nueva cuenta, nuestro Acapulco ocupa el primer lugar a nivel nacional Y el tercero a nivel mundial como la ciudad más violenta que existe actualmente Reconoce la Coparmex de Guerrero que sigue ocupando nuestro estado los primeros lugares de inseguridad Debido a la inoperatividad de las corporaciones policiacas y de las propias fuerzas federales Exigen nuevas estrategias La Fiscalía General del Estado cita para el próximo 6 de agosto al alcalde electo de San Miguel Totolapan Para que aclare por qué aparece en un video haciendo compromisos con la delincuencia organizada Más de 500 quejas ha recibido la Conducef en lo que va de este año en contra de bancos y aseguradoras En su mayoría por cargos indebidos e incumplimiento de contratos Se debe terminar con la corrupción en la designación de los próximos notarios en el Estado de Guerrero Por lo que se debe de respetar la convocatoria y los resultados del examen que se realizará este próximo viernes Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡De verdad! ¡Qué privilegio! ¡Gracias a Dios! El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, tarde de martes, martes 4 de agosto Un saludo cordial para usted que nos acompaña en el 89.7 FM A usted que nos acompaña en el 1400 de AM A usted que nos ve y que nos sigue vía televisión online en Enfoque Informativo.mx Simple y sencillamente, gracias, de verdad, muchísimas gracias Por darnos la oportunidad de compartir esta hora con este noticiario Que es simple y sencillamente único en Guerrero ¿Por qué es único en Guerrero? Porque es independiente, porque es profesional Pero sobre todo, porque nació para servirle únicamente a la sociedad granense Vamos a irnos, señoras y señores Directamente a la Información Estatal Enfoque Estatal Bueno, hace apenas unos días Habíamos escuchado, o hemos escuchado Al actual gobernador Rogelio Ortega Martínez Decir en una conferencia de prensa ante senadores Que o se rescataba a Guerrero Por la cuestión financiera que está Pues totalmente hundido a Guerrero en este tema financiero O mejor que se adelantara la entrega y entrada Héctor Astudillo, actual gobernador electo de Guerrero Ni una ni otra cosa ha pasado Lo importante aquí en todo esto es Entonces, y lo hemos dicho Entonces, ¿por qué si Guerrero no tiene lana? No hay dinero ¿Por qué se compran camionetas entrando Rogelio Ortega? Porque entonces estamos hablando De una desvergüenza De saber que había camionetas Que había dejado el anterior gobernador Ángel Aguirre En buen estado Y todavía se compraron camionetas De lujo Y todas blindadas Y ya usted sabrá A un solo empresario Cosa que se habla Y nos da a entender De la corrupción que existe En este actual gobernador Pero aunado a todo eso Aunado a todo eso También le hemos escuchado decir al gobernador Que pues no hay lana Simple y sencillamente no hay lana Y por lo tanto, señoras y señores Es inexplicable Para cualquier ser humano pensante El que si no hay dinero Porque su actual secretario de educación Que con todo respeto Es de cobrar lo que cobra este señor Es un lujo tenerlo aquí en Guerrero Un estado pobre Y que no tiene dinero Que gane más que el propio presidente de México Enrique Peña Nieto Es una vergüenza Y es una soberana mentira El que nos digan que no hay dinero Cuando se pagan ese tipo de salarios Y que sobre todo le vuelvo a insistir En un estado como el nuestro No se ha hecho absolutamente nada Hemos escuchado tantas cosas A este gobernador Como decir Que va a entregar un gobierno en paz ¿Cuál paz? En este momento Acapulco aparece como la ciudad Más violenta de México Y ocupa el tercer lugar A nivel mundial Después de San Pedro Sula Y de propio Venezuela De Caracas, Venezuela Como primer lugar Eso es lo increíble De este gobierno Que encabeza este gobernador Que con todo respeto Desde un principio Desde un principio A través de estos micrófonos Le dijimos Si no puede con el paquete Bueno pues que renuncie Hay gente más capaz Hay gente que trae más ganas De trabajar Sin necesidad de ser tan corruptos Como lo que estamos viviendo Actualmente en este estado Vamos con mi compañero Víctor Hugo Robles Quien tiene a usted Pues esta nota Informativa De cómo es posible Que este actual Secretario de Educación Ocupe Oiga usted bien Un honroso cargo En educación En Guerrero Donde no hay nada De educación Que hacer aquí En este estado La verdad No hay nada No hay absolutamente Nada que destacar Y sin embargo Cobre más que el propio Presidente Enrique Peña Nieto Víctor Hugo Muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes Al auditorio Enfoque informativo Y como bien lo señalas Enfoque informativo Fue el primero En denunciar Este tipo de corrupción Al interior De la Secretaría De Educación En Guerrero Y pues mientras Los maestros Andan peleando Una plaza Y la permanencia Como docentes El actual Secretario De Educación En Guerrero Salvador Martínez De La Roca Percibió 307 mil Pesos mensuales Durante el segundo Trimestre del 2015 Superior Al salario Del presidente De la República Enrique Peña Nieto Quien cobra La cantidad De 248 mil Pesos mensuales Y del propio Gobernador Rogelio Ortega Martínez Quien ha declarado Que cobra La cantidad De 86 mil Pesos mensuales Trascendió públicamente Que Salvador Martínez De La Roca Cobró como maestro En lo que va del año Y además De acuerdo con las bases De datos De la propia Secretaría De Educación Pública A nivel federal Ganó al menos 922 mil Pesos Durante el segundo Trimestre Es decir 307 mil Pesos Al mes Además Se dio a conocer Que durante el primer Trimestre Del 2015 Martínez De La Roca Percibió un salario De 462 mil 351 pesos Es decir 154 mil 117 pesos Mensuales Según el sistema De información Y gestión educativa Quien también Da cuenta Que el propio Secretario Posee la plaza En categoría De servidores Públicos De mando Adscrito Al centro De trabajo Con clave Correspondiente Al Instituto De Educación Básica Y Normal En el primer Trimestre Del año La información Dada a conocer Sobre el pago De Martínez De La Roca Este no aparece En la base De datos Del fondo De aportaciones Para la nómina Educativa Y gasto Operativo El FONE Sin embargo Si aparece La correspondiente Al segundo Trimestre Del 2015 Donde se especifica Que está Adscrito Al mismo Centro De trabajo Como Secretario De Educación Ganando La irrisoria Cantidad De 922 mil Pesos Convirtiéndose En el maestro Mejor pagado En la entidad Suriana De tal forma Que entre abril Y junio El funcionario Estatal Ganó Más que el Gobernador Rogelio Ortega Martínez Quien percibió 86 mil Pesos Pesos brutos Es incluso Más que Que está cobrando Más que el propio Presidente de la República Enrique Peña Nieto Cuyo salario fue De 248 mil Pesos mensuales Según el presupuesto De ingresos De la federación Para este 2015 Lo que ha generado Por supuesto Pues un escándalo Mayúsculo En el estado de Guerrero Y pues como Consecuencia de ello Los maestros Están exigiendo Que se tomen en cuenta Sus peticiones Que tienen que ver Con pues Mejores condiciones Para sus escuelas Así como la permanencia Ellos han pedido Principalmente Que se tome en cuenta Su cuestión Su petición De que No se les Suspenda De sus actividades Tomando en cuenta Esta reforma educativa Y han generado O han formado Una alianza histórica Tanto la CETEC Y el CENTE Que se le han declarado En alerta máxima Y advierten que Pues no habrá Prículo escolar 2015 2016 Hasta que La Secretaría De Educación Pública Derrogue La reforma educativa De tal forma Que el representante De los inconformes El maestro Walter Emanuel Añorbe Y representantes De todas las corrientes Políticos Sindicales Del Magisterio Guerrense Están Pugnando Porque este proceso De marcha atrás De la reforma educativa Porque consideran Que atenta Contra la estabilidad Mientras tanto Pues están cobrando La mínima cantidad De su salario Por supuesto Que está generando Mayor inconformidad Al conocer Esta nómina Revelada Tanto por la Federación Como el Estado De la cantidad De dinero Que está recibiendo El propio Secretario De Educación En Guerrero Salvador Martínez De La Roca Es el reporte Que tenemos Héctor Pero además Víctor Hugo Suena totalmente Hueco y falso El que un gobernador Vaya a pedir Apoyo a la Federación Y diga Bueno A un principio Pensé Que no me soltaban La lana Porque había elecciones Y pensaron Que la iba a desviar No La desvió Pero además De eso Pero además De eso Que culpa Tenemos Los guerrerenses De que Esta corrupción Que parece No tener fin Y no tiene fin Porque simple Y sencillamente El que sigue Va a cubrir Al que estuvo Y luego El que llegue Va a cubrir Al que estuvo Y luego El que llegue Va a cubrir Al que estuvo Esto Tiene que tener Un alto Porque Guerrero Sigue siendo El estado Más atrasado En educación A nivel nacional Es el más atrasado A nivel nacional Guerrero Es el más Pobre De todos los pobres A nivel nacional Guerrero Es el más Violento De los más Violentos A nivel nacional Entonces No podemos Seguir Callados Y sobre todo A la sociedad Pues ausente De esta realidad Víctor Hugo En donde se habla Le vuelvo a repetir A usted De estos salarios Estratosféricos De estas compras Estratosféricas Esta famosa Casa Acapulco Que tienen O que tienen Los gobernantes En turno Aquí en Acapulco Dicen No me consta Pero dicen Que este gobernador La ocupa Para tener A toda su parentela Pues obviamente Como si fuera Un hotel De estos De balneario Y que ahí La disfrutan En grande Eso es lo que No se vale Y que no hagan Otra cosa Más que decir Que van a entregar Un gobierno En paz Un estado en paz Pero sobre todo Le vuelvo a insistir Sin reconocer Algo La corrupción Lamentablemente Al parecer En Guerrero No tiene fin Ni hablar Víctor Hugo Vuelvo a insistir Si el señor Cobrara lo que cobra Pero hubiésemos visto O estemos viendo Avances educativos En el estado Pues diríamos Tiene razón Pues hay que pagarle bien Que se quede Pero el señor Cobra muy bien Y no ha hecho Absolutamente nada Más que seguirse burlando De toda la sociedad De Guerrero Junto con el gobernador Gracias Víctor Hugo Buenas tardes Víctor Hugo Robles Mi compañero Con esta información Vamos rapidísimo A una pausa Vamos rápido A una pausa Y vamos a regresar Con un tema Que nos debe De preocupar Y ocupar Si Este tema De violencia De lo que se vive Actualmente En este puerto En este puerto De Acapulco Que amanece Por un trabajo De investigación Importantísimo Pues simple y sencillamente Señoras y señores Como la ciudad Más violenta De México Pero además A nivel mundial Tercer lugar Con esto regresamos Estás escuchando Enfoque informativo Guerrero Diario La verdad Como presidente Municipal De San Miguel Totolapan Pues está circulando Un video En las redes sociales Desde luego Donde se le ve Hasta Las cachas De tomado Disfrutando Desde luego De una plática Que tiene Con el crimen Organizado Eso le ha motivado Que este señor Hoy el fiscal Miguel Ángel Godínez Llame a conferencia De prensa En Chilpancingo Y bueno Pues al parecer Ya hay fecha Para citarlo A que aclare Cómo 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 Que ande Haciendo compromisos Este señor Imagínense Pobre Pobre Municipio De San Miguel Totolapan Vamos con Mi compañero Alejandro Ortiz Lo tengo en la línea Alejandro Platícanos Buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes Auditorio De enfoque informativo Hace un par de minutos Termina la conferencia Del fiscal general Del estado Miguel Ángel Godínez Muñoz En la que se destaca Esta situación De mandar Ya a citar De manera formal Al alcalde electo Del municipio De San Miguel Totolapan Juan Mendoza Adame Por este video Que se ha difundido En diversas redes sociales En donde Como ya comentas Se aprecia Con integrantes Presuntamente De crimen organizado Que si bien Se tratan O no De ellos Si están fuertemente Armados Durante toda la conversación Algo a detallar A destacar Que detalló El fiscal De Guerrero Es que La declaración Que se le ha mandado Citar Al alcalde electo Es para que explique De quienes Se trata Si tienen relación Con el crimen Organizado Y por qué Los señalamientos Que hizo Durante el video En este contexto Pues el fiscal Dio a conocer Esta situación Y destaca Que no únicamente Se trata De este alcalde Quien se encuentra En investigación Hay al menos Cuatro candidatos Que participaron En las elecciones Pasadas De la región De la tierra caliente Que están bajo La mira De la fiscalía General del estado Por motivos De seguridad Miguel Ángel Bolínez Muñoz No detalló Si se trata De alguno De entre alguno De estos cuatro Que hay alcalde selecto O si ninguno De ellos Fue de los elegidos Vamos a escuchar Héctor Si te parece Lo que comentó El fiscal De Guerrero En esta conferencia De prensa Mira Del caso Del alcalde Se presenta El día 6 Sí La declaración Ya está citado Formalmente Y hay otros Cansos Que se les vaya a llamar ¿En qué? Sí Hay un acta Un acta ministerial En el que tiene que declarar Tenemos que deslindar Nosotros no podemos Prejuzgar por un video Tenemos que Primero él Presentarse a declarar Quienes son esas personas Si están armadas Si pertenecen A algún grupo policial O si son de delincuencia organizada Él tiene que Deslindar Toda esa responsabilidad De acuerdo a la declaración Se determinará La situación ¿Hay otros Alcalde que estén Pues ya en la vista De la fiscalía En este contexto Desde las elecciones Tenemos investigaciones En el tema ¿Cuánto fue Romero? No podría dar Un número exacto Pero bueno Teníamos allá Algo que le aconteció Como a él Ustedes saben Que se manejó Que fue secuestrado Y que luego Que no fue Tenemos Cuatro o tres casos A respecto En la región De la tierra La región de allá De tierra ¿Cuál es el sitio? Mira por Cuestión de seguridad De ellos No podemos Estar hablando Porque Esa es la tierra Caliente No eran candidatos En el sitio Pero electos A su momento Ahorita no Únicamente Pero son candidatos Que en su momento Subieron algún tipo De secuestro Así es Y no es que Estén inculpados Sino que estamos Investigando Cuál es el móvil De lo que ocurrió Bueno Héctor Destacar el próximo jueves Será cuando aquí En Chilpancinga En las instalaciones De la Fiscalía Arrive El alcalde electo De San Miguel Totolapan Para aclarar La situación Tras la filtración De este video Que fue incluso grabado Por las mismas personas Con quien sostenía Esta conversación Entre otros temas El fiscal Pues yo va a conocer Más detalles Sobre El asesinato Del comandante regional La semana pasada Jesús David Urquizo Molina Y dio a conocer Que ya hay seis consignados Por este caso El menor de edad Se encuentra recluido Ya en En un centro Pues especial Para menores de edad Y pues por motivos De seguridad No dio a conocer Cuál es su situación Jurídica Es una información Desde la capital Del estado Héctor Auditorio Muy buenas tardes Vamos para confirmarlo Alejandro Cuando citó La fiscalía Este alcalde De San Miguel Totolapan Para el próximo jueves El alcalde electo De San Miguel Totolapan Juan Mendoza Adame Estará arribando A la capital Del estado No se dio a conocer La hora Sin embargo Será el jueves Cuando se presente A la fiscalía Para aclarar Que estaba haciendo Y con quienes Se reunió Según la filtración De este video Muy bien Gracias Alejandro Alejandro Ortiz Mi compañero Desde la capital Del estado Bueno Han dado ya Sendas conferencias La Coparmex Chilpancingo La Coparmex Acapulco Y en todas En todas En todas Pues se reconoce Este repunte De violencia Que se está viviendo Lamentablemente Tanto en Chilpancingo Pero muy en especial En Acapulco Hoy la propia Coparmex Vuelve a hablar Sobre ese tema Habla de la inoperatividad Que existe En las Pues corporaciones Policiacas De Guerrero Desde luego También en las federales Hace un llamado Enérgico En donde Esta Coparmex Dice Bueno Si esto no ha funcionado Pues hay que cambiar Hay que cambiar Los esquemas De seguridad Que se están brindando Vamos con Mi compañero Insisto Víctor Hugo Robles Nos tiene esta información De nueva cuenta contigo Víctor Hugo Gracias Héctor Debido a que Guerrero y Acapulco Encabezan los primeros lugares En inseguridad No solamente a nivel nacional Sino internacional Los empresarios Están preocupados Y exigen Que se apliquen Nuevas medidas De seguridad Porque las actuales Han fracasado Por ello Reconoce Coparmex En Guerrero Que pues en esta entidad Zuliana Sigue ocupando Los primeros lugares En inseguridad Debido a la inoperatividad De las corporaciones Policiacas Y de las fuerzas federales Por lo tanto Fidel Cerrato Presidente de Coparmex En Acapulco Hace un llamado Al gobierno federal Para que se apliquen Nuevas estrategias Quiero Hemos reunido con ellos Pero igual Entendemos De acuerdo a sus propias Facultades Pues no No tanto Ellos pueden Intervenir En ciertas circunstancias En lo que nos han referido Pero aún así Nosotros les pedimos Que por lo menos Los rondines Que hagan su presencia Para que precisamente Pues inhiban A alguien Que esté pensando Hacer algo Eso es Muy muy importante Y bueno Es lo que ellos Nos han ofrecido Su apoyo Y su ayuda Pero entendemos Que vivimos En Acapulco Hemos invitado A este estudio A nuestro amigo Javier Morlet Macho Que es presidente Del consejo De participación ciudadana De Acapulco Y bueno pues El tema central Hoy Acapulco De nueva cuenta Número uno En violencia A nivel nacional Y número tres A nivel mundial Solo rebasan Acapulco En violencia San Pedro Sula Una ciudad de Honduras Y Caracas Y Caracas Venezuela Efectivamente Son las ciudades Que están Arriba De Acapulco A nivel mundial Aclaro Mi querido amigo Que gusto saludarte Como estas Héctor Como siempre es un placer Estar contigo Y aprovecho para saludar A todo Tu auditorio Javier Pues que está pasando En Guerrero Que está pasando En Acapulco Hemos hecho análisis Hemos platicado Con ciertos conocedores De esto De temas de seguridad O de inseguridad Como usted ya lo quiera ver Porque ya no sé Ni cómo llamarlo Y literalmente Pues uno de los temas Que hemos encontrado Es que Guerrero Por su naturaleza Pues es un estado Como un gobernador Lo decía Un estado bronco En donde la gente Es de pocas pulgas Yo recuerdo Que ibas a lugares Como la Costa Chica La propia Tierra Caliente Donde decían Bueno ahí se matan Hasta porque les niegues Un cigarro Esa es una problemática Que se tiene De violencia Generalizada De por sí Como estado La otra En su población Desde luego La otra Que tiene que ver Pues desafortunadamente Con la pobreza Esta pobreza Extrema En la cual Nuestros gobernantes Nos han llevado En donde hoy Y los jóvenes Sí, jóvenes Porque son jóvenes Según las estadísticas Que yo veo aquí Son de 20 años Hacia abajo Incluso Los que están Pues sirviendo A los diferentes Grupos delictivos Y por ganarse 5 o 10 mil pesos Asesinan Y asesinan Y asesinan Y pues hasta se pelean Por yo lo mato Yo lo mato Yo lo mato Y eso habla De una pobreza Extrema Donde los jóvenes Ya no quieren Pues pasar Digamos los años Como muchos O como muchos Lo hemos pasado Haciendo A lo mejor Con mucho esfuerzo Tu patrimonio Ellos quieren salir De la noche a la mañana A pesar de los riesgos Que sepan Que pueden saber Y pueden saber Ciertamente Que van a vivir poco Mas sin embargo Prefieren vivir Ese poco bien Y ahí está La violencia De los jóvenes Y la otra Pues gobernantes corruptos Mi creado Javier Morlet Que se han burlado Del pueblo No hablo Nada más de este Que vivimos actualmente De Porque pues como él dice Ahí sí le Le reconozco A él le dejaron Este guerrero Pero al anterior Pues también se lo dejaron Y al anterior También se lo dejaron Y al anterior También se lo dejaron Algo pasó Que en el tema De la inseguridad Y el educativo Desde luego Que va de la mano Pues hoy tiene A Acapulco Y a Guerrero Y muy en especial A nuestro Acapulco Que ha sido Pues allá Por los 60 70 Ícono de México De México Referente de México El más visitado A nivel mundial Y hoy Sumido Sí con estadísticas De 70 80 90% Pero con un turismo Que antes pues Llegaba a la mejor A Huastepec Llegaba a la mejor A las albercas De otros lugares Y ese es el que nos está llegando Y nos estamos conformando Que es lo peor Javier Que nos puedes aclarar Efectivamente Para no hacerlo No irme tan lejos Guerrero Tiene una tradición Histórica De violencia Desde antes De la independencia Hubo intentos De rebeliones En Guerrero En contra de la colonia Después En Guerrero Se gestó El movimiento Independentista Aquí se consumó La independencia Se formó Formaron guerrillas En contra del imperio Español Después Todo el siglo XIX Guerrero fue Cuna de muchas rebeliones En la misma revolución En Guerrero Hubo un movimiento En contra del gobierno De Huerta En fin En Guerrero siempre Tradicionalmente Históricamente Ha habido violencia Y se ha caracterizado Por ser Un estado conflictivo Pero lo que estamos viviendo En los últimos Los últimos años Es algo Que no tiene Una explicación Como una Como el resultado De una tradición histórica Yo no estoy de acuerdo Con eso Con decir que Lo que está pasando La violencia Que está sucediendo En Guerrero Es una situación De condición De la misma tendencia Violenta De los guerrerenses No Estamos viendo Una explosión De violencia Generada por otras condiciones Mira Específicamente En Acapulco Y para no hablar En detalle De cada tema Yo te podría decir Que tú lo mencionaste Hace unos momentos Acapulco En los años 50 60 Y todavía En los 70 Fue un centro turístico Reconocido mundialmente Y generaba Era una ciudad Económicamente Muy bollante Generaba Condiciones de bienestar La gente podía Establecer un negocio Y vivir bien Y vaya Había pobreza Pero hasta los pobres Podían vivir Y De alguna manera En los últimos años Quiero decirte Que a partir de A mediados De los años 80 Acapulco Especialmente Inició Una decadencia Una pendiente Decadente En donde Y esto lo vimos Muy claramente Cuando Tuvimos La catástrofe Del Paulina Un grupo De ciudadanos Nos reunimos Se formó El comité Paulina Comité ciudadano Fue la primera vez En que la sociedad civil Se organizó Recuerdo Estuvimos trabajando Con el gobierno federal En torno a varios temas Y me tocó participar En la cuestión De desarrollo económico Y vimos claramente Que a mediados Desde mediados De los 80 Acapulco Tenía una tendencia Decreciente En su capacidad De generación De riqueza Veíamos que cada año Los inversionistas En Acapulco Recibían menos dinero Por sus inversiones Los empleados Recibían menos sueldo Por su trabajo Y era Pero una pendiente Muy marcada Y la tendencia Era ya casi imposible Revertirla Se veía sin embargo Que había una tendencia Creciente De las actividades Comerciales E industriales De baja inversión En capital Talleres mecánicos Trotillerías Y se nos hizo Se nos hizo la pregunta Acapulco Y esto estoy hablando Cuando fue El Paulina ¿En qué año fue? El noventa y tantos 87 ¿Ahorita me dicen? 86 o 87 Bueno en ese año Creo que fue en el 2000 y pico ¿No? Híjole Bueno Soy pésimo para los En ese periodo Ya se veía Que Acapulco Llevaba una tendencia A que como ciudad turística Octubre de 97 97 Fíjate En el 97 Ya se veía Que Acapulco No tenía futuro Como una ciudad Turística Su decadencia Era inevitable Y que si se mostraba Una tendencia Creciente De otras actividades Económicas No se hicieron Las correcciones La decisión Era que Hacemos Vamos a hacer De Acapulco Una ciudad comercial E industrial Mínima O le apostamos O la seguimos apostando Al turismo La decisión De las autoridades Fue apostarle Al turismo A pesar de que Esa actividad económica Ya estaba en decadencia Porque el argumento De las autoridades De ese entonces Era que la gran mayoría De los habitantes De Acapulco Vivían del turismo Y que había que mantener El turismo Porque era la actividad Preponderante Bueno pues Nuestra actividad Preponderante Que es la actividad Turística Ha ido decayendo Y no se han estimulado Otras actividades Económicas Hoy Acapulco Es una ciudad Económicamente Colapsada Es decir Es una ciudad Que no genera Una actividad Económica suficiente Para que sus habitantes Vivan bien Cuando sucede Un colapso Económico En una ciudad Lo que se genera Como consecuencia Inevitable Es lo que estamos viendo Violencia Y un deterioro Del entorno urbano Que también lo estamos viendo Y además Otra consecuencia Una degradación De las instituciones Que administra La ciudad Pero Javier Dentro de todo esto Tú como Muchas veces Coordinador De grupos sociales Buscando El alzar la voz Buscando El que Pues de alguna manera Nos organicemos Y no nos quedemos callados Ante tanta situación Que se está viviendo Pues desafortunadamente De repente veo Y lo digo abiertamente Porque la gente Cuando voy en la calle Luego me dice Héctor Oye pues Qué fuerte hablas Oye Sí Sí Pero yo no quisiera Nomás que hablar A Héctor Nájera Yo quisiera Que fuéramos Muchos Héctor Nájera Perdónenme Que me pongan ejemplo Porque así me lo dicen Y que unidos Exigiéramos Javier Exigiéramos Porque estamos hablando Lo escuchaba De la Coparmex De inoperancia total De nuestras policías La estatal Y las municipales De todo guerrero No sirve Más que para servir A quienes no deben de servir Y la La propia La propia situación Que se vive De quitarte el balón De tu cancha Es tan tranquilo Como decir Es que no me toca a mí Le toca al gobierno federal Este El propio gobierno federal Ha dicho Señores gobernadores Hagan su parte Pero aquí no la hacen Hay Hay De alguna manera Pues una burla Yo le quiero llamar así Una burla Hacia Lo que es gobernar Primero piensan en ellos Al último en ellos Y finalmente en ellos Pero no en Guerrero Porque cuando hablamos De esa decadencia Pues obviamente Que hay culpables Sí Hoy en día ¿Cuánto es el salario mínimo? Hoy en día ¿Cuánta gente No tiene empleo Y prefiere Pues mejor Pagar una lanita A lo mejor A los que no debe Y vender en las calles Vender en las avenidas Y los gobiernos callados Javier Y todo eso es parte De la creación De la violencia De la violencia Que hoy se vive Y que Pues nos debe de preocupar Y ocupar ¿No Javier? Fíjate bien Como la ciudad Tiene una decadencia económica No hay actividades Industriales Comerciales Agropecuarias Importantes De las cuales Vivir bien Resulta que la política Es la única actividad económica En la cual Si tú te dedicas a ella Con una poca inversión Puedes vivir bien Incluso hasta hacerte millonario De tal manera que tenemos Potenciales empresarios Que podrían Invertir su dinero En empresas Dedicados a la política Y ganan más Que si Invertir en un negocio Potenciales comerciantes Invertidos a la política Potenciales profesionistas Están haciendo Tienen su despacho De abogados O de doctores Metidos a la política Campesinos Que podrían Estar cultivando Su parcela Están en la política La actividad económica Es un imán De tal manera Que atrae Porque es una actividad Que con poca inversión Basta Comprar una regiduría Que cuesta Entre dos Y cuatro millones De pesos Depende Es el sapo De la pedrada Porque tú puedes Comprar la regiduría Están a la venta Y eso lo sabemos todos Tú vas con la persona Indicada Das el dinero Y tú compras Una regiduría Y para recuperar Ese dinero Pues tienes que Que pedirle al presidente Municipal Que te dé obras Y contratos Para poder recuperar Y ganar Simplemente El sistema político Lleva A que Quien dirija Los destinos Del estado Y de cada una De las ciudades Del estado de Guerrero Se tienda a la corrupción De manera natural Porque ha resultado Que para ganar Una elección Para gobernador Presidente Diputado O sea Para lo que tú quieras Lo que necesitas Para ganar la elección Es dinero No ideas No No Ideología No propuestas Sino simplemente Dinero Y quien tiene Dinero Pues son Los empresarios Que tienen Intereses económicos En darte dinero Para que tú ganes La elección Y poder hacer negocios Contigo Y el crimen organizado Quien te financia Las campañas Para después Ellos poder Libremente actuar Y usufructuar Las calles El transporte Público Y actividades Ilícitas Como es el tráfico De drogas Y etcétera Etcétera Javier Ante este fatalismo No quiero Por favor Que se malinterprete Porque al final Todos vivimos en Guerrero Yo amo tanto Este estado Créanme Como pocos Guerrerenses Todos los días Despierto Con una sola idea Dar lo mejor De mi Para que a Guerrero Le vaya bien Y muchas veces Si Hasta Sin dejar de ganar dinero Se lo aclaro Precisamente Por poner mis intereses Personales De un ciudadano De bien A lo mejor Como muchos otros Que se venden Y que con eso Pues dicen Pues que me importa No total Con que yo viva bien Lo demás me vale Este Hay salida en todo esto ¿Ves algún resquicio De salida en todo esto? Yo la verdad no Mientras el sistema Siga siendo el mismo Seguirán Si es un círculo vicioso Yo no le veo salida A esta situación Yo Honestamente Así no A ver Cambiamos gobernador A partir de octubre Cambiamos presidentes municipales A partir de octubre ¿Pudiera de alguna manera La gente soñar En que con la llegada De Astudillo Y aquí en Acapulco De Bodio Las cosas cambiarían? Marc La llegada De un nuevo gobierno Implica una esperanza ¿No? Claro Se van unos Y llegan nuevos Y uno tiene la esperanza De que lo nuevo El cambio Sea mejor Pero La forma en que llegaron Llegaron igual Que todos los demás A través de un sistema Político En el cual Entran en alianza Con otras Personas Y llegan a gobernar Es decir Yo no conozco Yo no conozco Una propuesta Ni de Ni de Héctor Astudillo Ni de Bodio Novedosa Creativa Original O audaz Para resolver el problema Hoy en día Mira Tanto Héctor Que es mi amigo Y le mando un saludo Yo lo respeto mucho Igual le voy Dios amigo mío Sin embargo Son políticos Que han hecho Su actividad Profesional Dentro de la política Dentro de un espacio Político Tradicional Y lo que Lo que van a llegar A enfrentar Son problemas Totalmente diferentes A los que ellos Normalmente han enfrentado Y no Tienen ellos Nunca hemos visto Que tengan Una expertiz Un conocimiento Un conocimiento O una Una Algo Una Un modelo De gobierno Innovador Yo siento Que van a seguir Gobernando Como Como siempre Se ha gobernado Y no se puede Gobernar Esta entidad Como siempre Se ha gobernado Hoy se requiere Otro modelo Otro sistema Más técnico Político Pero no De la misma forma Tradicional No con más De lo mismo No puedes resolver Los problemas nuevos Con las soluciones Antiguas Que ya hemos visto Que no funcionan Vienes con un gabinete Que van a aplicar Los métodos tradicionales Que siempre han utilizado Porque eso es lo que Saben hacer Porque es lo que Han aprendido Durante tantos años De estar en el En el campo De la política No hay un aprendizaje Nuevo Pues no hay Ninguna innovación Entonces Por lo menos yo En este caso Soy pesimista Yo quisiera ver Una propuesta innovadora Pero yo no la he visto Yo lo que Lo que Lo que Lo que esperamos Es por lo menos Voluntad Voluntad Y Y Y lo que Si pediríamos Es Que pongan el ejemplo De honestidad Los gobiernos Se corrompen Cuando la cabeza Se corrompe Si la cabeza Se corrompe Pues los Los de Los de abajo Sus subordinados Empiezan a corromperse También Porque el jefe Lo está haciendo Pero si el jefe El que está a la cabeza Está en cabeza Un gobierno Honesto Honrado Eficaz Pues los de abajo Lo tendrán que hacer Porque Porque Si no su cabeza Estará Estará Este De por medio Y podrá caer Entonces Pues está En En gran parte En la voluntad De ellos Si En su voluntad Es encabezar Un gobierno Eficaz Y honesto Pero también Faltaría El otro ingrediente La innovación Los nuevos métodos Y la creatividad Javier Morret A ver Ya hemos probado Políticos Y coincido contigo Totalmente En que seguiríamos En lo mismo Porque son tradicionalistas Y van con la misma gente Ya ha entrado Un Pues académico El caso de Rogelio Ortega Que entra Tres días Con el mismo traje Incluso sin cambiárselo Y que hoy No se baja del helicóptero Hoy habla de que No hay lana Pero vive como rey Entonces pierde piso Habrá ciudadanos Entonces Que pudieran tomar Esta Esta feta En Guerrero Como para cambiar las cosas Digo Retomando el tema A lo mejor De Monterrey Donde entra un ciudadano ¿Qué le falta a Guerrero En ese sentido? Es que es imposible Que en Guerrero suceda Un caso como el de Monterrey O el de Nuevo León Porque en Nuevo León Si hay una sociedad civil Que tiene Una actividad económica Distinta a la que es el gobierno Hay mucha gente Que no depende del gobierno Son independientes Autónomos Y pues si puede haber Una rebelión De hecho sucedió Cuando el famoso incendio De un casino Por un aparte de Navanda La sociedad civil De Nuevo León De Monterrey Se reunió Y le exigió Al gobernador Y el gobierno Se vio obligado A hacer una transformación Y hoy en día Nuevo León Tiene una de las mejores Policías Del país Pero en Guerrero No existe Una sociedad civil Autónoma Independiente Por lo general Tiende a la cooptación Cuando aparece Un líder audaz Valiente Tratando de encabezar Un movimiento Es tan fácil Como mandar Un portafolio Con unos tantos billetes De pesos Y ya deja de ser líder Y forma parte Del sistema Y es muy difícil Estamos intentándolo Hacer con un grupo De personas Vamos a ver si lo logramos Pero se requiere Mucho esfuerzo Mucha voluntad Y requiere Sobre todo Que el gobierno Lo permita Si un gobernador Quiere gobernar En paz En orden Necesita hoy en día Más que nunca El apoyo De la sociedad civil Claro Si quieres gobernar solo Pues te vas a dar De golpes Contra la pared Y si quieres gobernar Con la sociedad civil Tienes que invitar A la sociedad A co-co-gobernar Si Gobernemos juntos Y abrirle los espacios A la sociedad civil Para que participe En la toma de decisiones Y algo muy importante Que hasta ahora No se ha hecho Permitir que la sociedad civil Te audite Abrirle las puertas De las arcas A ver Forma tu contraloría social Revisa las cuentas Para que estés seguro De que no se está haciendo Nada indebido Y que los recursos Que tú Aportas Porque recuerda Los gobernantes Viven Y gastan el sueldo De nosotros De nuestros impuestos De nuestros impuestos Ellos son nuestros empleados Hay que recordarlo siempre Y el día que Realmente Con mucha voluntad Abran las puertas A la sociedad civil Permitan que nos organicemos No destruyan las organizaciones Corrompiéndolas Y cooptándolas Al contrario Fortaleciéndolas Las sociedades civiles Y permitiéndoles Colaborar Para gobernar Yo creo que ese sería Un buen inicio Yo creo que por ahí Podría ser Una buena Una buena entrada Para el gobernador Que Héctor Astudillo Empezar por ahí Abrir las puertas De las redes civiles Pero abrieras en serio No simuladas Como hasta ahora ha sido Te convoco a reuniones Para que me legitimes Y ya luego Te desapareces No, invítala realmente A que participes En la toma de decisiones Y que revises junto conmigo Las cuentas Finalmente Nuestras policías Nuestras policías La estatal Las municipales De todo Guerrero Y muy en especial Las de Acapulco Yo sí me niego De repente A jalar parejo Con que toda la policía Está contaminada Se han acercado Incluso policías Municipales de Acapulco Y de Guerrero A un servidor Y me han dicho Oiga, don Héctor Nosotros no estamos De acuerdo En que se catalogue A la policía En general Como si todos Estuviéramos mal ¿Cómo cribar? ¿Cómo hacer Para que Digo, casi casi Estoy pensando En lo que están pensando Tanto Astudillo Como Evodio Por aterrizar en Acapulco ¿No? Pues yo me clavo las manos Y voy a decirle A la federación O al ejército Que me nombren Aquí un secretario De seguridad Igual en Guerrero Y de repente Pues no pasa nada Porque hemos tenido De eso Si es la misma canción Porque la policía En sí Sigue hasta ahí Este ataque Que se da Con jóvenes Ahora De asesinatos Muy en especial Por cualquier rumbo De Acapulco Porque antes Nada más era privativo De la zona Conurbada No Hoy aquí en la costera En la propia zona De Amante Se han asesinado A personas Este ¿Cómo hacerle Finalmente en tu experiencia Que tienes Mi querido Javier? Las instituciones De procuración Administración De justicia Y instituciones De seguridad Pública En Guerrero Son las mismas instituciones De hace 50 años No han sido Transformadas Han cambiado De nombre Nada más Y de titular Pero no ha habido Una reingeniería De esas instituciones Son instituciones Que están diseñadas Y funcionan Para No Para Generar corrupción Y cuando Un elemento Honesto Participa Y forma parte De esas instituciones Es detectado Y eliminado Porque no es funcional A esas instituciones En cambio Si tú Transformas Instituciones Hablo de Destruir las que existen Y Rediseñar De raíz Y empezar De todo lo normal Totalmente Como lo que hicieron En Nuevo León Radicales A ver aquí Desaparece Esta policía Y crea una nueva Cero tolerancia Jóvenes Que no tengan Ninguna Universitarios Pagarles bien Pagarles muy buenos Sueldos Una escuela Especializada Con buenos Instructores No instructores Como los que Están ahora De pacotilla Sino instructores Policíacos De primer nivel Una buena escuela Buenos sueldos Buena seguridad social Que es lo que Lo más importante Un buen nivel De vida Los policías Unas instituciones Con claras Con transparencia Entonces tú creas Una institución En donde El corrupto Se revierte El corrupto Es detectado Y eliminado Porque ya no es Funcional A la institución Entonces La solución Es transformar Las instituciones Mientras No las tragamos Las instituciones No serán Bien vistas Por la sociedad Tanto la fiscalía General Del estado Como la policía Municipal Como la policía Estatal Son Generan Desconfianza Y quizás Sin razón Quizás Hay una desconfianza Mal fundada Yo podría decirlo ¿No? Porque No sé Yo no tendría En este elemento Para decir Que haya por qué Poner en duda A la nueva Policía Municipal A la nueva La que está ahorita Funcionando No tengo elementos Yo no he visto Nada malo En esa policía Municipal Los veo A los policías Bajo el sol Trabajando Dirigiendo Tráfico Y no los he visto Haciendo malas actividades Pero ya se ha generado Una animadversión social Y hay desconfianza Lo que hay que hacer Es cortar Cortar por los anos Transformarla radicalmente Por ahí va Esa es la solución Mi querido Javier Morulet Bueno pues yo Como guerrense Y que todos mis intereses De verdad los tengo En este estado Y muy en especial En Acapulco Me siento abatido Cuando esta ciudad Aparece como la más violenta De México Y como número 3 A nivel mundial Algo tenemos que hacer Me incluyo Me incluyo El trabajo que hacemos Es diario titánico No para echarnos Para atrás Al contrario Pero si Yo cerraría quizás Esta plática Esta charla Este análisis Mi querido Javier Invitando a la sociedad A que participe Pero no nada más Levantando la mano Sino exigiendo Sin que olviden Que todos estos políticos Todos estos políticos Todos 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 Los municipales Los estatales Y los federales Son nuestros empleados Aquí pasa todo lo contrario Aquí si un presidente municipal Hace una calle Hasta mole le hacemos O le matamos un chivo Cosa que debería ser al revés Esos señores No lo hacen con su lana Recuerden esa parte Es muy importante Y muy triste Ver El atraso Que existe En las colonias De la periferia En donde antes Por ejemplo Se vivía bien A lo mejor Sin servicios Pero se vivía bien Y hoy Y hoy Es paso únicamente De camionetas Es paso de todo O incluso De tumbas Ahí De esas clandestinas Que existen Pero no Para lo que queremos ¿No? Retomar Ese esquema familiar En donde Las familias Somos ejemplo Para los propios hijos Y los hijos Tendrían que ser ejemplos De sus propios hijos En fin Es una cadena Pero que no hay que Derrotarnos para nada Javier Algo que tú quieras concluir Yo agregaría esto Gobernar No es Hacer obra pública Ni regalar dinero Gobernar Es resolver conflictos A eso se deben dedicar Los políticos Hacer Hacer calles Es muy fácil Regalar el dinero Es muy fácil Lo complejo Es resolver conflictos Tenemos un conflicto ahorita Que es la violencia Y eso Se lo tienen que resolver Muy bien Javier Morlet Es macho Él es precisamente Presidente del Consejo De Participación Ciudadana Aquí en el Puerto Acapulco Estamos al pendiente Vamos ahora Con mi compañero Nacho Hernández Nos platica De las marchas Que ha habido Hoy aquí en Acapulco Una pues obviamente Por parte de compañeros Periodistas y reporteros Pues exigiendo El alto a la violencia En el caso De los asesinatos Que se dieron De la Ciudad de México Pero que El antecedente Viene de Veracruz Y otra Que también nos va a platicar Nacho Hernández Adelante Buenas tardes Auditorio Muy buenas tardes Bien Hubo dos marchas Hoy aquí en Acapulco Y la primera es Con una marcha pacífica Periodistas de Acapulco Exigieron justicia Por su compañero Fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril De la revista Proceso Él fue alteramente Asesinado En la Ciudad de México Exige Justicia 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 No más periodistas Asesinados Nunca más No más periodistas Asesinados Nunca más No más periodistas Asesinados Nunca más Se quiere la prensa Justicia Carlos Delgado, fotoperiodista, dijo que hace necesaria una investigación profunda orientada hacia el gobernador de Veracruz y demandó que el múltiple crimen no quede impune Pues definitivamente el esclarecimiento de la muerte, del asesinato de Rubén Espinosa compañero fotoperiodista también de Veracruz y exigir a las autoridades que no quede impune que ya hay una línea bastante marcada que es el gobernador y pues que caiga quien caiga se dé una respuesta a esto ni una muerte más de otro compañero periodista En la segunda marcha, esta en Palacio Municipal realizaron una marcha de estudiantes reprobados que interrumpieron esta mañana el Palacio para exigirle al alcalde Luis Uruñuel Afrey interceda para dialogar con las autoridades universitarias a quienes les pidan revisión de los resultados del examen En la antesala del Cabildo, los alumnos entraron en tropel corearon consignas y encabezados por Mayra Villalbacerna Esto fue lo que gritaron y dijeron ¡Queremos estudiar! ¡Queremos estudiar! ¡Queremos estudiar! ¡Queremos una audiencia! ¡Queremos una audiencia! ¡Queremos una audiencia! Sí, el motivo es hacerle llegar a cualquier autoridad una petición a una audiencia por medio de aquí del ayuntamiento donde estamos hacerse la llegara al señor rector para que nos tomen cuenta como estudiantes porque de verdad necesitamos y queremos estudiar Los jóvenes somos el futuro de México La representante estudiantil del Movimiento Kiosco hace ver que no hay segunda opción como se les prometieron las autoridades universitarias Aquí en el Movimiento Kiosco somos más de 40 ¿No les ofertaron esa segunda opción? No, no, bueno en mi caso no, en mi caso no, no, yo estoy enterada porque también hice exámenes en otros lugares y estoy enterada que en otros lugares si no quedas en una universidad te dan la alternativa de hacerla en otra en otra facultad, de tu interés, pero no, te puedes ir acá a otra área de la salud, te puedes ir a esta, esta, nada, nada de eso Solamente rechazada y ya Simplemente preocupada reconoció que en todo examen siempre hay alumnos que reprueban por eso son necesarias también otras alternativas educativas que les deben de ofrecer ¿Alguno reprueban? Sí, así es, así es Estamos luchando también por los demás compañeros, no nada más somos de medicina porque en medicina tienen razón, nos dieron el puntaje pero en otras carreras no, no les dieron el puntaje y cómo pueden saber, cómo les garantizan que sí pasaron y que no pasaron, no se puede garantizar eso ¿No confían entonces en las listas que aparecieron, las listas oficiales? Ahorita no se sabe en qué confiar, nosotros simplemente queremos estudiar, queremos otra alternativa ¿Alguna ayuda, alguna beca, no sé, algún programa para que si nosotros estamos mal nos mejoren como estudiantes? Néstor Auditorio, este es mi reporte, buenas tardes Gracias, doctor Hernández, bueno pues ahí tiene usted este tema La verdad es increíble, ¿no? Mientras aquí el secretario de Educación cobra chorro de lana, perdóname la expresión coloquial Los jóvenes, los jóvenes pues piden a gritos entrar a estudiar y pues no pueden, no pueden simple y sencillamente porque no dan el puntaje Pero me quedé escuchando a esta señorita y tiene razón, ¿no? Pues hay culpables, el por qué no tengan a la mejor esa educación correcta, pues que les mejoren la educación, así de simple Vamos ahora con Salvador Cerna, mi compañero lo tengo ya en la línea y nos tiene información relevante Adelante Chava Buenas tardes señor Héctor Nájera, así es, gracias a un préstamo express de la alcaldía Anoche terminó el paro de trabajadores de la Capama que desde ayer muy temprano se habían manifestado porque no les habían pagado su quincena Dio a conocer hoy el integrante del consejo de administración de Capama, Ulfrano Salgado Romero Mucha gente no pagó, precisamente por la falta de líquido Y eso hizo que interviniera el ayuntamiento El señor presidente municipal le hizo un préstamo a Capama de 4,5 millones de pesos Para que se le pagara a los trabajadores sindicalizados primeramente El día de ayer se les pagó a los trabajadores de contrato y hoy se les están pagando a los funcionarios Primero los trabajadores de base, que son los que trabajan junto con los de contrato Estos 4,5 millones de pesos son de las arcas del ayuntamiento Son de los ingresos propios del ayuntamiento Tú sabes que los ingresos propios son por pago de licencias, predial, multas, recargos Estamos tratando de cumplirle a la ciudadanía Sabemos que es difícil el problema de Capama Porque mientras no se arregle la presa de la venta que se colapsó con la tormenta Vamos a seguir teniendo estos problemas También el regidor del PRD confirmó que las amenazas de la Comisión Federal de Electricidad Obligaron a la Capama a pagarle a dicha dependencia en vez de pagarle a los trabajadores Porque había la amenaza por parte de la CFE de dejar sin luz a Capama en general Eso quiere decir que iban a dejar de trabajar las bombas del Papagayo 1 y 2 Y Acapulco se iba a quedar sin agua Por eso el director tuvo que tomar una decisión un poco drástica Y aunque el sueldo de los trabajadores debe ser intocable Se tomó dinero de ahí para poder pagarle a la CFE Que se le daban 29 millones Tenemos un convenio con ellos Para pagarle 5 millones mensuales Para amortizar la deuda de 150 millones que se tiene Por otra parte el hotelero José Vázquez Caballero Presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas de Servicios Turísticos de Acapulco A esta informó que en comparación con el verano del 2014 La actual temporada de verano está por debajo de 12 puntos porcentuales En materia de ocupación hotelera La temporada de verano del año pasado estábamos 12 puntos arriba En esta ocasión estamos 12 puntos abajo Yo considero que debido a los cambios de gobierno A los cambios de funcionarios A los segmentos de mercado A la publicidad Que se le debe dar continuidad La publicidad no debe de parar en Acapulco Porque se le debe dar continuidad constante Porque si no se le da continuidad constante La ocupación baja Oiga y la modernidad en materia de las reservaciones por internet En los hoteles de su asociación ¿Sí está aplicando esa nueva modalidad de reservar? Sí Mira, es una obligación de todas las empresas Darle al turista un mejor producto Darle una mejor cara Sobre todo servicio de calidad Porque si no, obviamente el turista Ya no lo hacemos cautivo Sino que es un turista que se va a ir hacia otro destino Hacia otros lugares Y obviamente ya no lo hacemos cautivo Finalmente, José Vázquez Caballero Reconoció que a pesar de las altas y bajas Del indicador de la ocupación hotelera Las vacaciones de verano 2015 Han sido buenas para todos los que viven del turismo En la zona tradicional de Acapulco Realmente hemos tenido ocupación Los fines de semana Básicamente en un 90, 80% Hasta el 100 en algunos hoteles Lo que podemos decir con honestidad Que la temporada vacacional Ha estado en bien Bien nada más No puedo decir excelente Pero sí puedo decir bien Porque en tres semanas Las ocupaciones son bajas De lunes a jueves Las ocupaciones son bajas Estamos en un 40% Y los fines de semana Si subimos un 80, 90 Hasta un 100% Señor Héctor Nájera Este fue mi reporte Gracias Salvador Salvador Serna Mi compañero con la información relevante Vamos ahora con mi compañero Víctor Hugo Robles También nos tiene más información Sobre un tema que sin duda alguna Es importante Esto de las notarías Se está yendo este gobierno Se fue ya el de Ángel Aguirre Y bueno pues que cree Esto de las notarías Ha sido un regalazo Que se dan entre amigos Compadres, amantes Y todo este show Y hoy Hoy alzan la voz A ver un examen Tengo entendido Para calificar Quienes Si califiquen para notario Y será Creo que tengo entendido Que este próximo viernes Víctor Hugo Platícanos Gracias Héctor Se debe determinar Con la corrupción En la designación De los próximos notarios En el Estado de Guerrero Por lo que se debe Respetar esta convocatoria Y los resultados Del examen Que se realizará El próximo viernes Esto lo asegura El empresario Acapulqueño Joaquín Vadillo Escamilla Las patentes Dijo de notarios Son repartidas Entre hijos de notarios Y políticos Sin embargo El próximo viernes Se debe de aplicar El examen Para definir esta posición Y se espera Que no hagan Canchullo Los notarios Que siempre ha sido También herencias De los gobernadores En turno Que siempre ha sido También Un tema muy polémico En donde hoy Por lo menos En ese rubro Tengo entendido Que va a haber Siete Espacios O siete notarías Siete patentes De notarios Hay trece Candidatos Que van a presentar Sus exámenes Próximamente Y bueno Este es un tema También que se puede Prestar a corrupción A compadrasgos A favoritismos A vender Las notarías Hoy vemos Entonces Que el Estado Está en venta Al mejor postor Esta situación Ha generado Inconformidad De los profesionistas En el Estado de Guerrero Quienes Tienen la seguridad De que ahora Ahora si sería Una designación Con base En la experiencia Y del profesionalismo Pero tarde Se dieron cuenta De que los propios Notarios Están metiendo mano Entre ellos Carlos Ochoa Jiménez Y Miguel García Maldonado Entre otros Este es el reporte Que tenemos Pues ahí está Para Para el análisis Esta entrega Víctor Hugo De las notarías Notarías Que efectivamente Coincido con Mi amigo Efectivamente Siempre se reparten A los amigos A los compadres A los ahijados Y a las amantes Que pena Guerrero está en venta Esa es una buena frase Nos vamos Gracias Buenas tardes Y como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Grupo Najera Presentó Enfoque informativo Enfoque informativo Gracias por ver el video.